¡Adiós! 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 ¡Qué bonito sería poder bailar! Y en su mano ponerme a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y junto a mí me avanzará ¡Qué bonito cuando acaricio a tu guitarra entre mis manos! ¡Qué bonito poder sentirte así! ¡Siempre así! ¡Qué bonito mi amor todo tu ser! ¡Sin tu ser! ¡Qué bonito mi amor todo tu ser! ¡Sin tu ser! ¡Ay qué bonito sería poder bailar! Y en su mano ponerme a cantar Como siempre hacíamos los dos Para morir Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y junto a ti Siento detrás Si acotarás ¡Ay qué bonito! ¡Sin tu ser! ¡Adiós! 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 Gracias.